Nada vale, solo son unos cafés Que envíen los corrientes y si tengo el sol de trabajo No presumo que me sobran pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente a lo que me hice bien las calles Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todos saben, nada saben Todos los seres se tienen por su inconveniente Y si me miran así, no es que llegas aquí Ser derecho al caminar, yo nunca le he de fallar Al buen amigo, quizás conmigo La presión es algo bueno para la gente que se vi Yo le doy por las buenas, lo agarre de buenas buenas Lo que toca es por el que toca Lo bueno que soy afuera para seguir la volante Yo le doy por las que hoy día yo pude colaborar Desde un perdón igual olvido Se necesita lo bueno que es lo mejor que ofrezco Si es por cada vista, es mejor de personal Solo la gente le haga que conmigo estará Al buen amigo, de salud, de hijo, de a traicionero No hay nada de mal Porque todo sabe Nada sabe No hay nada de mal